Si no te hubiera conocido No estoy tratando de volver a verte Ni mucho menos volveré a quererte Estaba escrito que debo seguir otro camino Ahora, ahora, ahora Seguiré siempre adelante Decidí por fin dejarte Ya está bien Viviré solo y errante Está bien Aunque sé que sufriré por ti No me falta el valor Para seguir Perdimos hasta lo más bello No queda nada de lo nuestro Quizá mañana me recuerdes Pero no esperes que regrese La vida está llena de sorpresas Tarde o temprano vas a arrepentirte Pero yo estoy seguro que No volveré a ti Ahora, ahora, ahora Seguiré siempre adelante Decidí por fin dejarte Esta bien Viviré solo y errante Esta bien La vida está llena de sorpresas Sonido de docción Una vida está llena de sorpresas ¡C Robinson! La vida está llena de sorpresas Y nueve Estaba llena de sorpresas Ya hasta la próxima Glideos